Hoy al filo, Javier May, director general de Fonatur. Hablemos del Tren May. Bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Es un gusto estar en tu programa. Tómenos muchas fotos porque, bueno, tuve que ir a salto de mata por el director Javier May. Pues que están mucho en territorio porque así lo requiere la construcción y la puesta en marcha del Tren Maya. ¿En qué etapa vamos? Mira, es un proyecto el más importante que se está construyendo en el mundo. 1,554 kilómetros de vía férreas. Estamos hablando de 20 estaciones, de 14 paraderos, de un plan integral del rescate del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, de centros de atención a visitantes, de la ampliación de la red de energía eléctrica y el abasto de energía eléctrica a la península. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de un proyecto que nunca, no se había hecho en el sureste de esta gran magnitud. Y lo más importante es el tiempo récord con que se está construyendo. Lo vamos a lograr en cuatro años, este proyecto. Y estamos en la etapa ahorita de que vamos, estamos por recibir el primer tren que llega, sale el lunes 3 de los talleres de la planta de Alston, de Ciudad Sagún y llega a Cancún, a los talleres y cocheras de Cancún el día 8 de julio. Entonces, en esta etapa empezamos una etapa de pruebas estáticas. Como el tren va en partes, se integra en la planta, en los talleres y cocheras y empezamos las pruebas estáticas. Es aprobar el tren que encienda, que puedan abrir las puertas, empezar las pruebas, las luces. Y a partir de agosto empezamos las pruebas dinámicas, lo sacamos ya a las vías y este primer tren va a tener un periodo de prueba de 15 mil kilómetros. Va a estar probado por norma, se está afinando todo para la puesta en marcha y vamos a lograr que el primer tren esté listo para el inicio de la inauguración en diciembre del 2023. A ver, ya decías tú que es un proyecto, un programa muy ambicioso y muy importante por varias razones, diría yo. Una es el tiempo récord en el que se está construyendo, otra es el tema de la gente. Tuvimos oportunidad de estar cerca de Escárcega o en Campeche en una entrega de viviendas. A la hora que llegan a trabajar al tren, esto trae, por un lado, los empleos de gente de la región y de toda la República. Es correcto. Y muchas personas no contaban con servicios básicos. Entonces, a raíz de la llegada del tren se ha trabajado en que estas comunidades, algunas reubicadas, cuenten con los servicios básicos que es electricidad, agua, servicios de salud, educación y esta vivienda. Verán ustedes en pantalla algunas casas de las que han entregado. ¿Este programa cómo funciona? Mira, es siempre el proyecto del tren pues no se impuso. Ha generado un diálogo permanente con las comunidades. Se ha consultado al pueblo, a las comunidades y no se podría hacer un proyecto sin el respaldo del pueblo. Entonces, cuando llegamos, pues el derecho de vía estaba ocupado. Por necesidad, muchas familias se fueron a vivir ahí al margen de las vías del tren, de las antiguas vías del tren y empezamos un diálogo con ellos para relocalizarlos y conseguir un predio porque mucha gente no tenía ni predio y sus viviendas eran muy precarias. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, fue un diálogo, aceptaron la reubicación, se les construyeron las viviendas, estamos hablando de que estamos entregando de estas familias casi 400 familias que se relocalizaron, que tienen hoy una vivienda, que tienen un predio, que tienen certeza jurídica del lugar donde viven. Se les entrega una vivienda muy digna. La llave y la escritura. Y escrituras, exacto. Entonces, de esta manera, pero también atendemos a las comunidades donde pasa el tren. fueron comunidades abandonadas por mucho tiempo que hablamos de un plan de desarrollo integral que tiene que ver con la infraestructura en la comunidad, calles, agua, energía eléctrica, centros de salud, escuelas, espacios culturales. O sea, es de manera integral y también un proyecto que impulsa el desarrollo económico. O sea, un proyecto social que impulsa la economía de las comunidades y que hoy todos los programas de bienestar están en las comunidades. Estamos hablando del programa de mejoramiento de vivienda, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, las universidades Benito Juárez. Estamos hablando de que todos los programas del gobierno federal que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador llegan a todas las comunidades donde va a transitar el tren en los cinco estados que estamos atendiendo y que de esta manera se le hace justicia a la gente. Que la gente no va a ver nada más pasar el tren, sino que es parte del proyecto de justicia que se está impulsando. Hablando de esta justicia, el tema del medio ambiente ha sido uno de los grandes debates. El Tren Maya ha trabajado con Semarnat y con las autoridades correspondientes en el tema del impacto al medio ambiente. Ha dañado el medio ambiente, ha cuidado los ecosistemas, la flora y la fauna, porque de pronto vemos imágenes y de pronto escuchamos argumentos difíciles de debatir en el sentido de que es un lugar en donde la selva, los cenotes, todo esto, pues están por todos lados. ¿Cómo ha sido este trabajo? Mira, de hecho, te comentaba, Ana María, que se ha hecho un diálogo con las comunidades con los seguidos. Se han respetado los cuerpos lagunares, se han respetado los ríos subterráneos, pero además tenemos todos los permisos ambientales, los cambios de uso de suelo, los estudios técnicos justificativos. El proyecto Contempla es el proyecto que tiene más pasos de fauna, que no interrumpe la comunicación de los animales, que se hizo estudios de qué tipo de animales tenemos ahí, de qué especies, pero además tenemos un muestreo de la flora y la fauna, de cuántas especies de árboles de la naturaleza viven y existen en este espacio y que además se llevó a cabo el programa que tenemos, el programa que tenemos de Sembrando Vida en esta, en toda la franja, en todo el recorrido del tren, estamos hablando de 500 millones de árboles plantados, árboles que tienen que ser, que son nativos, que son de la región, que vamos a, que estamos reforestando toda esta parte que se había de forestado. Pero además también se va a usar, el tren va a usar un diésel muy bajo en azufre, es decir, menos contaminantes que no nada más va a ser para el tren, sino que es la aportación de Pemex a toda la península que va a usar la industria, el transporte, va a usar este tren que es muy bajo en contaminación. Entonces, esta parte es la que hemos cuidado mucho y además vamos a certificar el tren, el proyecto del tren como un tren verde. O sea, es un tren que va, tiene una certificación que vamos a alcanzarla porque por todo el proceso de construcción que se está llevando, se certifica todo el proceso de la obra está certificada para poder tener los permisos no nada más de operar las normas mexicanas sino también las normas internacionales. Hablabas de que empiezan las pruebas con un tren, un tren de cuatro vagones. Es un tren de cuatro vagones, es un tren estándar, tiene capacidad para 230 pasajeros y de los 42 trenes que adquirimos, que compramos, nos los van a ir entregando cada mes, vamos a recibir, en agosto nos entregan dos trenes más, en septiembre dos trenes, así, vamos a llegar en diciembre con 13 trenes ya entregados. 13 trenes cada tren de cuatro vagones. Exacto, y también compramos, adquirimos trenes de restaurant bar y trenes de largas distancias. Entonces, son trenes que son de siete vagones que tienen capacidad para 320 pasajeros. Entonces, ya cuando esté en operación el 100% de los trenes vamos a tener capacidad para mover 10 mil turistas diarios, o sea, en cada operación. Entonces, de esta forma creemos y estamos seguros de que va a ser un total éxito poder internar, poder que los turistas conozcan la riqueza que tenemos, la belleza natural, la fauna, la selva, las zonas arqueológicas, pues toda esta gran nación maya que estaba, pues, que no se había dado a conocer y que cuando uno se interna y decir, bueno, pues todo lo que traje esta nación todas lo que somos herederos, ¿no?, de esta civilización de la cual venimos. ¿A partir de diciembre ya podremos subirnos al tren? Sí. ¿Cuánto nos va a costar? Lo que estamos planteando es que, por ejemplo, para el usuario de las comunidades, de los pueblos, de los municipios, pues va a ser, el costo va a ser lo que le cuesta el pasaje, ¿no?, lo que paga por el servicio en este, en su pueblo y en su comunidad, lo que les cobran ahorita. El turista internacional, extranjero, va a pagar, ¿no?, una tarifa diferenciada. Entonces, está ahorita en ese ajuste, en esa... Y quien vaya en el restaurante va a tener... Pues claro. También, sí, sí, me imagino. Entonces, va a haber una clase turista, va a haber una clase preferente, va a haber, ¿no?, zona VIP. Sí. Entonces, pero va a ser diferenciada la tarifa. Yo creo que en los próximos días, en las próximas semanas, estaremos dando a conocer ya cuál va a ser la tarifa, ¿no?, y en dónde van a poder comprar, adquirir los boletos. Me da mucha emoción escuchar que ya vamos a comprar boletos del Tren Maya porque me tocó ir al recorrido del primer diseño de la ruta. Por ejemplo, tomo la estación en Tulum, ¿no? Exacto. Pero, ¿voy para dónde me voy o es de dos vías? Mira, el tren va a funcionar de Tella, de la estación de Tella Mérida hasta Chetumal en doble vía. Es decir, va a ser un tren eléctrico, ¿no?, funciona, va a ser, funcionar con electricidad. ¿Todo? Sí, de Tella Mérida hacia Chetumal. 700 kilómetros de vía dobles y de Mérida hacia Palenque. Es una sola vía. Digo, está proyectado para que en el 2050 todo el tren sea eléctrico. Ok. O sea, esa es la proyección, así se queda el proyecto. En esta etapa, es decir, el turista va a poder planear sus vacaciones, va a poder bajarse en cualquier paradero de los 14 paraderos y de las 20 estaciones, se va a poder bajar, va a poder prenotar en los hoteles del Tren Maya o donde la oferta que haya de hospedaje y puede quedarse un día o dos días en ese lugar y seguir su trayectoria, seguir recorriendo el tiempo que él disponga y compre para, adquiera, para el recorrido de sus vacaciones. Entonces, va a ser, es un, nosotros decimos que es el tren temático más grande del mundo porque no nada más va a tener las playas del Caribe, sino también las zonas arqueológicas, la selva, los ríos, lagunas, toda esta riqueza que ofrece el tren que no hay en ninguna parte del mundo hay un atractivo como el que va a ofrecer el Tren Maya. Bueno, pues la verdad es que las cosas se ponen interesantes, ya no falta nada, estaremos muy pendientes de la llegada de los trenes y cómo se instalan ya en su vía y por supuesto de la inauguración. Sí. Así que no nos abandones, Javier, faltan muchas cosas que contar, pero ¿te parece si en esta primera charla para despedirnos jugamos al filo? Asociación de Ideas, yo te digo una palabra y lo primero que se te ocurra esa es la respuesta correcta. Libertad. Un derecho. Inclusión. Igual de derechos. Corrupción. Eso es lo que ha dañado a nuestro país. Y Tren Maya. Bienestar. Progreso. Muchas gracias, Javier May, director general de Fora Tour, por habernos acompañado. Gracias a ti, Ana. Gracias por lo que me ha dado. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.